buenas tardes muchachos en esta ocasión quiero hablarles un poco sobre el json wire protocol es un protocolo que utiliza en todas las implementaciones de web driver para comunicarse con él con él con el browser o con él el remote web driver básicamente este protocolo definió un servicio web restful red restful y utiliza json sobre http se han dado cuenta que que todas las implementaciones de los lenguajes podemos encontrar que todos los bindings que existen actualmente por ejemplo para si char para java ruby php básicamente casi todos los lenguajes ya vienen con una implementación de de ya viene una implementación para cada lenguaje para utilizar web driver eso digamos que de alguna manera es muy fácil gracias a ese protocolo entonces acá en esta imagen pueden ver la arquitectura que se define aquí tenemos las librerías clientes las que hablaba digamos tenemos ruby cshar java entonces cada uno escribe los comandos de web driver de acuerdo a su lenguaje cada lenguaje utiliza json wire protocol sobre http para comunicarse como tal con los drivers por ejemplo el chrome driver el y explorer driver todos los que conocemos actualmente básicamente bueno acá mandamos un comando por ejemplo el element si digamos en cshar el final element eso básicamente va por debajo envía una petición http si por protocolo al driver este driver a su vez se comunica con los con los browsers reales y se ejecutan las operaciones todo todo eso va sobre http básicamente son comandos que se ejecutan sobre los comandos sobre los browsers reales básicamente bueno eso por debajo también utiliza una todos los browsers de por sí tienen un api que facilita la automatización entonces ya cada driver interpreta eso y se comunica con el driver de acuerdo a esas apis que utilizan los los browser acá en la wiki podemos encontrar algunos conceptos básicos que nos pueden servir tenemos el cliente es la máquina en la cual el api el web driver está siendo usada el server es la máquina que está corriendo el remoto de driver bueno y otro tipo de cosas básicamente los comandos por ejemplo como clic digamos por ejemplo escribir una caja de texto ese tipo de cosas utilizan métodos post y los que se harían de traer data como por ejemplo tener la url del browser ese tipo de cosas viajan por por comandos get o por peticiones get por ejemplo aquí vamos a hacer un común experimento rápido de lo que les hablo para ver si queda un poquito más claro de ese protocolo que pues es muy importante y facilita realmente digamos la creación de diferentes binding por ejemplo si llegara no sé si sale algún otro lenguaje o este tipo de cosas o un lenguaje no sé en el cual el binding no exista no se inventó un lenguaje no sé como haskell o algún lenguaje así pues la persona simplemente utilizarían este protocolo para y realizar la implementación de ese protocolo para comunicarse con él con el driver entonces por ejemplo voy a iniciar este chrome driver lo descargué este básicamente este chrome driver vendría siendo es ese punto acá si el browser driver va a simular realmente son clientes ciertos son las líneas los lenguajes implementan son clientes que utilizan el api red full de con el json wire protocol entonces vamos a hacer una pequeña prueba acá acá está iniciado el driver por el puerto 9515 es decir que a esa la escucha entonces vamos a simular como un clic utilizando este protocolo entonces acá vamos a encontrar en el command summary vamos a encontrar todos los los comandos que existen para el jsonware protocolo entonces acá con este acá nos dice que utilizando el post mandando un post al al pasesión vamos a crear una nueva sesión te vamos a hacer de ser verdad entonces acá tenemos el server corriendo por el puerto 9515 entonces nos dice que envíe enviamos un post simplemente tenemos el 9515 y un post barrio más que son necesario entonces hagamos lo siguiente queremos ok para eso básicamente utilizar un cliente que es postman para enviar las peticiones post y get a nuestro servidor del chrome driver que está aquí y vamos a pegarle al a nuestro server que está con el 9515 por el puerto entonces ponemos la hora del server sesión el pal sesión y nos dice la documentación que enviamos un post ok acá tenemos un problema que parece que era el back el slash al final como que no iba entonces bueno aquí como pueden ver vamos a enviar ok ok para iniciar la sesión necesitamos unos los capabilities la documentación nos dice vamos a buscarlos como les decía necesitamos para la nueva sesión necesitamos unos design capabilities que son creo que son requeridos por decirlo así y eso es bueno simplemente tienen que pasar vacíos en esta página de microsoft edge se define un poco más claro por decirlo así un poquito más se explica un poquito más detalladamente cómo hacer uso de esos comandos y los json parámetros que van en cada request entonces el vídeo dejar la url ok una vez obtenido esto vamos a poner este json parámetros que vamos a enviar la petición y acá como como pueden ver se abrió una no es en sabe como una nueva instancia el browser que es donde vamos a comenzar a correr o comenzar a correr nuestros comandos comandos de selenio acá en la respuesta obtenemos unos datos que nos van a servir posteriormente para hacer la navegación tenemos que la idea de la sesión es ese status 0 bueno y nada sin número de datos que que van a ser necesarios para continuar con el proceso vamos a copiarnos por acá esto estos datos ok ok bueno vamos a bueno aquí tenemos nuestra sesión como hemos hecho vamos a utilizar el comando get para navegar a una página específica entonces la documentación dice que enviamos un post al path session tenemos que pasarle como parámetro del session id y url y en el body va un parámetro que es url y el la url a la cual queremos navegar entonces sería algo como esto esta es la sesión que nos abrimos anteriormente entonces sería el puerto la sesión reemplazamos el número de sesión que tenemos nosotros url y el body ok entonces vamos a ver aquí en teoría tendría que abrir esa url efectivamente aquí la cargó ahora vamos a simular por ejemplo un clic vamos a ver cómo funciona el clic acá antes de hacer el clic básicamente lo que tenemos que hacer es encontrar el elemento ok entonces vamos a utilizar el find element acá nos dice que es session session id element ok entonces vamos a encontrar digamos que vamos a encontrar este elemento inspeccionemos un momento el código ok 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 vamos a hacerlo por el name ok by id y acá nos pide el value ok vamos a hacerlo por el name entonces using name y by y nuestra sesión tenemos que ponerla acá ok send ok entonces acá este valor es importante esta es la forma en que vamos a localizar nuestro elemento entonces vamos a copiar eso acá ahí lo encontró vamos a poner eso por acá ok básicamente lo que es lo que nos decía el el find element el session pasamos al session id y el pad element y utilizamos estos estos parámetros ok vamos a ver el clic a ver aquí encontramos el clic bueno acá encontramos el comando clic y nos dice que un post al session id el element y clic y ok básicamente es un post y no no da ningún parámetro en el body entonces vamos a comenzar a reemplazar otra vez esto element y el id element que sería este que básicamente creo que es esto te veré aquí tendría que darle clic en este botón es un post y ahí lo hizo ok entonces básicamente para resumir el jsonware protocol es un protocolo eh que utiliza el eh vemos que selenium para comunicarse con los diferentes eh browsers con el remote web driver y digamos que es flexible y permite la extensión a a que diferentes lenguajes puedan llevar a cabo la implementación de este y bueno eso permite la sensibilidad hacia cualquier lenguaje que quiera hacerlo eh bueno básicamente eso es todo gracias gracias gracias